La tarjeta Crédit Rebaja es el sistema de compra crédito más ágil y seguro a nivel nacional para realizar todas sus compras de medicamentos y mucho más en la cadena comercial la rebaja droguería y minimarkets. Para adquirir su tarjeta Crédit Rebaja lo puede hacer solicitando el formulario en los puntos de venta la rebaja droguería o comunicándose a la línea gratuita 018-093-9444 al PBX 485-4444 en Cali o ingresando a la página www.creditrebaja.com Los requisitos son sencillos. Debe llenar el formulario en su totalidad, anexar los documentos requeridos y esperar un máximo de seis días para la aprobación y entrega de su tarjeta. Una vez tenga su tarjeta Crédit Rebaja, la puede utilizar de inmediato en los puntos de venta la rebaja droguería del país, presentándola junto con su cédula en el momento de la compra. Los primeros días del mes estará llegando a la dirección acordada de correspondencia un estado de cuenta el cual podrá cancelar en cualquier punto la rebaja droguería del país. Si éste no llega, lo podrá averiguar en el punto de venta o comunicándose a la línea gratuita 018-093-9444. La tarjeta Crédit Rebaja tiene diferentes beneficios. Sus compras pueden ser diferidas hasta cinco meses. Puede realizar compras mínimas desde 5 mil pesos. Puede adquirir una tarjeta amparada con la misma cuota de manejo. Y los intereses de financiación son de acuerdo a las tasas del mercado. Además, con la tarjeta Crédit Rebaja puede disfrutar de todos los servicios y beneficios que ofrece la rebaja droguería. Servicio a domicilio. Servicio 24 horas. Servicio de venta nacional. Servicio de venta virtual. Servicio de inyectología y enfermería. El 10% de descuento los días 10 y 25 de cada mes. Conservando los mismos precios que con el pago en efectivo. La tarjeta Crédit Rebaja también va dirigida a empresas, fondos y cooperativas. Realizando convenios por medio de descuentos de nómina. Tarjeta Crédit Rebaja. Damos crédito a su salud.